A una semana de la manifestación política convocada el próximo domingo en la plaza de Colón de Madrid en contra de la concesión de los indultos a los condenados por el procés, el PSOE y el PP han centrado este domingo su discurso en Cataluña. Desde el PSOE han asegurado que el referéndum ilegal y la declaración de independencia se produjeron durante el gobierno de Mariano Rajoy. Por ello han acusado al Partido Popular de la actual situación en Cataluña. Y es ahí cuando se producen los desafíos del independentismo, con el gobierno del Partido Popular. Esto es que ahora parece que les hacen frente. También de Cataluña ha hablado el líder del PSC y de la oposición en esta comunidad, Salvador Illa, que ha defendido un gobierno en la sombra para fiscalizar al gobierno y coalición de Esquerra y Junts. Y configuraremos una alternativa al gobierno de la Generalitat con propuestas de actuación y políticas públicas. Y tendremos la mano y ofreceremos colaboración al Ejecutivo en las cuestiones de interés general y disponibilidad absoluta para llegar a grandes acuerdos y pactos de país. Por otra parte, el Partido Popular ha exigido a los candidatos a las primarias del PSOE andaluz, Susana Díaz y Juan Espadas, a que se pronuncien sobre los posibles indultos. Y este emplazamiento claro, directo, diáfano, también se lo hago a Susana Díaz y a Juan Espadas. No puede pasar ni un minuto más sin que aclaren a los andaluces su posición con respecto a los indultos. Montesinos ha participado en Málaga en la campaña del PP de recogida de firmas en contra de los indultos. Montesinos ha pedido a los militantes socialistas que elijan entre la vía de la Constitución y la Justicia o la vía de Sánchez y lo que entiende como un golpe a la legalidad.